¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de TGN Spanish Un canal donde subo dos videos cada mes Sabéis que estoy con TGN desde el año 2012 Son, digamos, la network que siempre ha estado a mi lado en mi camino de Youtube Y cada mes subo dos videos que no os podéis perder Os recomiendo que os suscribáis para no perderoslo Os traigo otro de esos juegos raros que encuentro por ahí por internet llamado Walls En este caso es más pixeleado Sí que es extraño Me gusta buscar este tipo de juegos porque así es como que nos quedamos con cara de ¿Qué? Esto existe, es en serio, no me estás engañando, no te engaño, esto existe Y no lo entiendo muy bien, pero la cama se mueve La cama se mueve, ¿eh? ¿O soy yo? Algo se mueve Sí, la cama se mueve Vale, estamos en la habitación ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Que... Ya entiendo Ya entiendo Esto está haciéndose para jugar, vale Ok, la habitación se está haciendo más pequeña cada vez, ¿no? Estaba normal y de repente... Ha empezado a encogerse Para generar como claustrofobia o algo así Sí, había leído Estás solo Sí, sí, que el juego intentaba hacerte sentir como muy, muy incómodo Y ahora entiendo por qué es O sea, todo está cada vez más y más apretado Y no sé dónde ir Tengo aquí la cocina Una mesa que también se está comiendo la pared ¿Qué? No puedo salir por la ventana Dice que... Ah, ah, ah Que no, que no, que no se abre ¡Manos! ¡Hay manos! ¡Dios! ¡Me van a atrapar! ¡Oh, my gatito, chicos! ¿El ventilador tampoco? ¿Puedo salir? ¡Ay! ¡Veo cielo! Esa es mi salida Tengo que conseguir llegar hasta arriba del todo No puedo Debo escapar de aquí No, 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 no Las manos van acercándose Y salen por todos los sitios Duerme, dice Quiero dormir Quiero dormir Quiero dormir No puedo dormir tampoco Un camino, por favor Esto está muy, muy estrecho Uy, el sonido, chicos Ah Es de esos sonidos que te vuelve loco No puede ser Pero no me atapan, ¿no? Se agobia mucho Ya no quepo Ya no quepo Me quiero ir Me quiero ir a las estrellas A otro planeta, por favor ¡No! Que leñes Ya está De verdad hay juegos Muy, muy extraños Pero Ha sido muy corto Creo que deberíamos ver Otro juego raro Bienvenidos ahora a Creep Un juego de terror Que se ve un poco extraño Como podéis comprobar Un poquito así Eh... También pixelado Estilo Playstation 1 Dice que hay alguien ¿Qué? Que roban mascotas de las personas Aquí en la calle Pero que malo, ¿no? Nos está avisando Que tengamos cuidado Porque está fuera ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? No, 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 no te creo Lo he visto Él se llevó Él se llevó a Joey ¿Qué? ¿Cuándo? Hace una hora Él vino Cuando mis padres No estaban Eh... Tuve que hacer un trato Algo así con él Porque Joey Empezó a seguirlo Uh... ¿Llamaste a la policía? No Te llamé a ti ¿Quieres que vaya yo? Por ese tío tan raro Que te ha robado el perro ¿Lo harás? Bueno No hay otra opción Vale, tú sabes lo que pasó En esa casa Por favor Iría yo, pero Ya sabes Bueno Está en silla de ruedas Así que él no puede ir De acuerdo Lo encontrare ¡Aaah! ¿Por qué encuentro tantos juegos perturbadores? ¿Por qué? ¿Por qué me da por buscar Este tipo de juegos? En serio Vale Entremos en la casa Supuestamente No puedo abrir El perro debe estar cerca No puedo entrar por la puerta principal Así que voy a ir por el lado Sí, sí, continúo Sí, sí, continúo, continúo ¡Ay Dios! ¿Qué pasó? Quiero seguir ¡No! No, no quiere seguir el juego Se petó ¿Por qué? No te petes Vale, he vuelto Aquí estoy No, pero No, pero Es que no puedo, tío No puedo O sea, cuando salgo así Un momento Al continuo Ya no puedo jugar ¡Juego! Juego, por favor Dejame jugar Que para eso es un juego Para que juegue Tercer intento Vale, lo paso todo rápido Sí, sí, sí Voy a por tu perro Si es que me deja el juego Ir a por tu perro Pero si no me deja el juego No puedo ir a por tu perro No te puedo salvar ¡Dios! Es que encima el sonido está altísimo ¡Aaah! Seguro que la gente ya viene a TJ en Spanish diciendo Bueno, a ver qué juego raro ha subido Town este mes Estos dos videos de este mes Qué tan raros son Madre mía De verdad que siento que encuentro joyas Perdidas por ahí Por el mundo Que nadie quiere jugar porque dan miedo Hola ¡Lo he visto! He visto al tipo raro ese Oye ¿Tienes al perro de mi amigo? Y no lo digo con segundas ¿Puedo hablar contigo? No, este no habla Él no habla ¡El perro, el perro! ¡Lo escucho! ¿Dónde está? Ahí ¡Perro! Está aquí dentro Está ahí, eh Pero esto no se habla así tal cual Hay que buscar la forma De pasar Por aquí ¡Oye, perrito! No entiendo No entiendo No entiendo chicos Está por ahí escondido, eh Lo tiene secuestrado Sangre en el lavamanos ¿Dónde estás? Monstro del inframundo Nada Oh my god ¿Qué pasó aquí? Me he llevado un váter En el bolsillo Por si que tengo el bolsillo grande ¿Dónde? Vale ¿Este váter qué es? ¿Para llegar a algún sitio? ¿O para colocarlo en algún sitio, no? ¿Aquí? No ¡Qué raro! ¿Va uno aquí? ¿Va uno aquí? Tampoco No entiendo nada de este juego, eh Arriba Uuuu Me parece que tenemos que llegar Sí, 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 sí Pero aún no llego ¡Súbete! ¡Súbete, hombre! Se ha ido por arriba, tío Yo pensaba que se había ido por el hueco este Pero no ¿Por qué no subes? Aún faltan cosas Hay que buscar unos objetos por la casa A ver Que nos puedan servir Para subir Quizá en esta habitación La cocina Nooo No hay nada en la cocina En esta Otro bate, dámelo No me lo da A ver Cuando me lanzo yo solo Vale Al sótano Lugar terrorífico Tiene que haber otro bate roto Y con dos ya llegaría La rueda Me llevo la rueda Me la llevo Ok Con la rueda y el inodoro Ya llegamos, creo yo ¿Eh? Dos juegos muy pero que muy raros los de hoy Ok Subo Y el tipo va con una gabardina y un sombrero Tiene pinta de ser muy siniestro Tiene pinta de ser muy siniestro ¿Ya puedo subir? Sí Hello Ay Dios, está ahí Y el perro Dame el perro ¡Ah! Lo sabía, tío Lo sabía, lo sabía Digo, me ha pegado un susto Jolín Bueno Que dos juegos, eh Basado en Mimic Ufff Cada vez más extraño, chicos En serio Si os han parecido muy raros los juegos Tocad el like Suscribíos al canal de TGN Spice Para no perderos Ninguno de los dos vídeos que subo cada mes Que os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte Y hasta la siguiente Encontraréis juegos así de raros Yo creo que sí La gente tiene ideas muy locas ¡Gusta!